Sueñas tú con una vida que no tenga dolor Ni dificultad, una vida que todo saldrá bien Donde no exista el error Sueñas tú con una vida que te ofrece rosas sin espinas Que no experimentarás el fracaso de una ilusión Tú y yo sabemos muy bien que la vida no es así Que aunque bella es, es solo si Jesús da vida a tu corazón Más que vivir es entender Que al morir a mí vivo en ti Y comprender que solo en ti Hayo fuerzas para proseguir Más que vivir es entender Que la vida sin ti no es vivir Y comprender que solo tú Me das fuerzas para proseguir Y tú y yo sabemos muy bien Que la vida no es así Que aunque bella es, es solo si Jesús da vida a tu corazón Sueñas tú con una vida que Te ve todo menos tristezas Llena de felicidad Y nunca tener que llorar Sueñas tú con una vida que No te haga pasar por desiertos Sin necesidad de clamar Ayúdame Señor Jesús Tú y yo sabemos muy bien Que la vida no es así Que aunque bella es, es solo si Jesús es dueño de toda tu vida Más que vivir es entender Que al morir a mí vivo en ti Y comprender que solo en ti Hayo fuerzas para proseguir Más que vivir es entender Que la vida sin ti no es vivir Y comprender que solo tú Tú me das fuerzas para proseguir Tú y yo sabemos muy bien Que la vida no es así Y aunque bella es, es solo si Jesús da vida a tu corazón Es que vivir es entender Que al morir a mí vivo en ti Y comprender que solo en ti Hayo fuerzas para proseguir Más que vivir es entender Que al morir a mí vivo en ti Y comprender que solo en ti Hayo fuerzas para proseguir Más que vivir es entender Que la vida sin ti no es vivir Y comprender que solo tú Hayo fuerzas para proseguir Más que vivir es entender Que al morir a mí vivo en ti Y comprender que solo en ti Hayo fuerzas para proseguir Más que vivir es entender Que al morir a mí vivo en ti Y comprender que solo en ti Y comprender que solo en ti Hayo fuerzas para proseguir